Los Yakuzas japoneses, sociedades secretas a la vista de todos. Su origen se remonta al siglo XVII. Aunque son miembros de sociedades criminales, los Yakuzas están bien establecidos. A veces incluso mitigan las debilidades del Estado, como pudo comprobarse durante el terremoto de Kobe. ¿Hasta dónde se extenderá su poderío? A veces pienso que los gobiernos creen que esta mafia pondría en peligro miles de millones de dólares de actividades comerciales. Hola amigos, les habla Roberto Fernández. Empecemos el día hablando de los Yakuzas japoneses. Fíjense que en 1974, el primer ministro de Japón, Kakuei Tanaka, tuvo que presentar su disminución. El escándalo Luke Head acababa de llegar hasta la cima del Estado. 12.600 millones de dólares habían sido desviados. Detrás del escándalo estaba Yochi Kodama, jefe de las sociedades especializadas en el fraude organizador. También detrás se perfilaba el poder de los Yakuzas, los cuales constituyen en realidad una mafia, pero están reagrupados en sociedades bien establecidas. La más famosa, el yakamoguchi gumi de la región Kansai, que en un principio era el sindicato del puerto de Kobe, y cuenta con más de 10.000 miembros. Es tal su poder, que cuando sobrevino el terremoto de Kobe en 1994, pudo aportar una gran ayuda a sus habitantes, mientras que el Estado pareció quedar impotente ante la catástrofe. Los orígenes de los Yakuzas se remontan al siglo XVII, como bien yo dije al principio del programa. En esa época, el fin de la guerra civil, había lanzado a las calles de Japón a cientos de miles de samuráis desmovilizados. No sé si alguno vio la película de Kurosawa, los siete samuráis. Mírenle aquí. Les voy a explicar algo sobre esto. En el imperio aquel de los samuráis, donde ellos gobernaban y seguían al mandarín, al principal de todos ellos, resulta que empezó a introducirse el occidente entregando armas de fuego. Esa ayuda fue crucial para los japoneses, porque empezaron a comprender otra cultura y otro dominio de lo que se llama el armamentismo. Tenían rifles, con los cuales era más fácil matar a un individuo en guerra que con un sable a caballo. Eso trajo como consecuencia que los samuráis fueran despedidos y muchos se quitaron el empleo y otros se hicieron la harakiri delante de sus amos. Por eso esta película de Kurosawa, los siete samuráis, yo se la recomiendo a todos ustedes que la vean, porque es una magnífica película donde sale la historia que ahora yo estoy ampliando con tenacidad. Miren, a través de la historia se han conocido tres tipos de yacuzas. Los teias, vendedores ambulantes o charlatanes que controlaban los puertos de los mercados y recibían las cuotas de protección. Los bacutos, jugadores profesionales que podían encontrarse en las calles. Y los burentais o granujas que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial junto con el mercado negro. Los primeros bacutos fueron agrupados por funcionarios y por padrinos regionales durante la administración de Shogun Takokawa en el siglo XVIII. Luego, los grandes proyectos de irrigación y de construcción y los salarios que habían que pagar a los obreros llevaron a los empresarios a encontrar jugadores profesionales para recuperar una parte de lo ganado por los obreros en ese entonces. Yakuza significa literalmente ocho, nueve y tres. El peor mercado posible en un juego de cartas japonés. Por extensión, es un zángano social, un jugador profesional. El término acabó por designar a los delincuentes agrupados por bandas. Esto fue importante en la nomenclatura de esa organización. Quiero que entiendan que los Yakuzas están organizados en familias y funcionan según la relación oyabun-kobun, que imponen a sus miembros la gratitud. Pero el compromiso de venganza tiene que estar preciso si el padre es atacado. Este sistema se aplica a la mayoría de las relaciones jerárquicas. Estudio relaciones profesionales. Se dice que es fácil reconocer a un Yakuzas porque suele faltarle una falinge. En efecto, si un Yakuzas comete una falta grave, se corta la falinge superior del dedo. Desde aquí hasta aquí. Principalmente del dedo meñique. Queda la sortija, pero de aquí para acá queda desaparecido. Quedaría así. Este meñique que se cortó este pedazo se envuelve en una tela y la envía a su ayabun como penitencia. El tatuaje es otro medio que utilizan para reafirmarse. Es un signo de virilidad. El proceso es doloroso y una manera de mostrar su pertenencia al AMPA es hacerse como un 73% de los tatuajes en el cuerpo. Algunos se hacen uno solo, otros en toda la espalda, pero fíjense que son tatuajes hermosísimos como esto que ustedes ven aquí. Déjenme decirles que cuando hay guerra entre diferentes tipos de bandas de tribus, de triviales, la persona que es capturada o que es muerta, el padre después que lo prepara para el entierro le cortan la parte de atrás de la espalda, se le hace un preparado a esa piel y se hace un cuadro que se pone como un recuerdo de ese miembro de los yakuzas. Así son. No sé cómo, pero así son. Esto es interesante. Existen cerca de 100.000 yakuzas en Japón. Su influencia se extiende desde el fraude organizado hasta el control de los establecimientos de juegos, bares y hoteles, tráfico de droga y apoyo a partidos políticos. Desde hace 10 años invadieron las sociedades inmobiliarias de las bolsas. Según un informe oficial, el 20% de sus recursos son ilícitos. En 1990, para dar un ejemplo, el grupo Techo Enterprise, administrado por uno de los jefes de la Yamaguchi Kubi, se convirtió en el accionista de referencia de Karubo Industries, una de las mayores industrias textiles del Japón. Desde fines de la década de los 70, los yakuzas han empezado a invertir en Estados Unidos. Pero la resistencia se está organizando. Una ley votada por el parlamento japonés en 1991, califica de empresa criminal a todos aquellos que cuenten con miembros con antecedentes penales y prohíbe a las empresas el acoso a la intimidación. Desde entonces, los yakuzas han acabispo, pero cabe temer la reconversión de las grandes bandas en sociedades comerciales, partidos políticos o cestas. El gobierno estadounidense tuvo que emitir sanciones contra varios cabecillas y dos entidades de una de las bandas de los yakuzas. El crimen organizado japonés o sus actividades de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro informó en un comunicado de las sanciones impuestas a los miembros del grupo yakuza Kobe Yamaguchi Kume. Una facción recientemente ascendida de la Yamaguchi Kume que se ha convertido en una de las principales bandas yakuzas de Japón con casi 7000 miembros. ahora en la actualidad las sanciones incluyeron la congelación de activos de tres veteranos cabecillas de los yakuzas identificados como Takashi Ikeda de 71 años Kunio Inoue de 68 y Osamu Teruaka D67 con quienes las instituciones financieras de Estados Unidos no podrán hacer negocios. También afecta a dos entidades como la propia Kobe Yamaguchi Kume y el Yamaquen Kume considerado por las autoridades estadounidenses como una organización subsidiaria de la red mafiosa. queremos señalar en la actualidad los Yamakusas todavía tienen poder como le estaba diciendo con 7000 miembros pero ya se cree que han subido a más de 10.000 miembros y que tienen muchos japoneses en Latinoamérica donde hacen negocios que no están legales según la ley del Japón. No quiere decir con esto que todos los japoneses son yakusas ni que son mafiosos. Los japoneses son personas muy trabajadoras muy estudiosas que se preparan desde jovencitos hasta con tres y cuatro lenguas. Es importante señalarles a ustedes que en Japón actualmente se ha mandado estudiar la lengua española la lengua inglesa la lengua china incluyendo mandarín y otras y la lengua árabe y esto lo están haciendo con el objetivo de poder entender lo que se habla delante de entonces es relevante señalar que un japonés tiene una formación educacional bastante alta también tenemos que reconocer que los japoneses dentro de la estructura de su negocio o de su empresa no tienen ventanas y esto lo hace para no ponerse a mirar hacia la ciudad y entretenerse en su trabajo por tanto los empleados la gente los funcionarios trabajan casi en cuartos que tienen un cristal para ver que hace el otro empleado pero no que pasa en el exterior de su negocio por ejemplo para terminar yo estoy casado con una japonesa cuando la conocí se llamaba Karo Wakamoro ligada con la familia Watanabe uno de los regalos importantes que me dieron fue un samurái a ese señor Haro Wakamoro padre de mi esposa y la madre que sabe que en Estados Unidos se quita en Watanabe el apellido y se pasa el apellido del esposo como le pasó a mi esposa que ahora se llama Karo Fernández es interesante ver lo buenas personas que son con uno yo llegué a adorar a mi suegro a Haro Wakamoro y a mi suegra como si fueran mis padres unas personas muy instructivas casi no se escuchaban su voz siempre estaban estudiando o viendo deporte hablando temas relacionados no solamente con la política sino con el mundo sucesos anteriores y sucesos primarios personas muy interesantes yo recuerdo que yo estuve ingresado a un hospital por un accidente que me sacaron un disco no se si ustedes lo pueden ver aquí es una herida grande de aquí aquí atrás por un disco que me tuvieron que sacar en el tiempo que estuve en cama que fue casi un año esperando recuperación para poder salir adelante en mi porvenir en mi vida a mi no me faltó un centavo todas las familias japonesas se reunían y mandaban un cheque mensual para que yo tuviera un sustento para poder continuar una vez establecido ya no enfermo entonces fue que dejaron de seguir mandando el cheque y esto me asombró y me he puesto a pensar si las familias latinoamericanas los hispanos los hispanos fuéramos como los japoneses que nos uniéramos que amáramos a la familia que supiéramos respetar y supiéramos hacer lo imposible porque no se nos pise porque saliéramos adelante porque se acaba el odio la envidia porque la envidia y el odio y ser prepotentes nos quita parte de nuestra evolución como seres humanos con esta esposa cara guacamoro como les contaba tengo dos hijas yo tengo un varón osmán y fernández de con otra con una cubana y bueno este muchacho me ha dado dos nietas maravillosas en este caso con una salvadoreña gran persona una persona extraordinaria linda mujer lleva muchos años ya de relación como yo llevo 23 años con mi esposa y les digo algo nosotros tenemos que aprender mucho a veces de las culturas extrañas y aprender de Japón no es una mala idea los quiero ha sido un placer trabajar para ustedes les hablo como siempre Roberto Fernández quienes desean mucha paz amor y gracias a todos y hasta la próxima y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!